Esta es la gran fiesta de la iglesia pero es fiesta porque somos uno Hoy nos unimos todos los grupos que aunque con actividades diferentes Nos unge un mismo espíritu, es un mismo espíritu el que nos une a todos A todos los grupos apostólicos, a toda la iglesia es el mismo espíritu Por eso es la fiesta del espíritu, Pentecostés es la fiesta de la iglesia Por eso una vez más decimos buenos días, buenos días Eso nos da mucha alegría, vamos a hacer una cosa Como es comunión y como es precisamente fiesta de la iglesia Vamos a saludar a 10 personas Vamos a saludar a 10 personas pero que no estén ahí cerca Sino que sean de otros lugares y le vas a decir bienvenido, bienvenida a la fiesta del Espíritu Santo Vamos a decirle a 10 personas, el último paga penitencia A la una, a las dos y a las tres, saludando a los hermanos Y dígale bienvenido, bienvenida, no del mismo lugar, a 10, con un abrazo Es la fiesta del Espíritu, la fiesta de la iglesia que nos une Qué bello es eso, el mover del Espíritu en nosotros Muy bien, dígale bienvenido, bienvenida a la fiesta del Espíritu Santo Allí saludando Desde ahí empieza la santidad, desde un saludo Recuerda hermano que justamente Pentecostés es la fiesta de la iglesia El primer milagro de Pentecostés es la unidad de la iglesia La comunión de toda la iglesia y por eso hoy nuestra iglesia diosesana Ha convocado a todos los movimientos eclesiales, a todas las comunidades A las comunidades religiosas, seminaristas, laicos y todas las fuerzas de la fe Dios es sana para celebrar esta gran fiesta Por eso entonces hermanos vamos a disponernos Vamos a entronizar o adentrar este, este gran congreso Este gran evento haciendo una breve oración al Espíritu Santo Para que le demos apertura a este momento de gozo Que será este avivamiento espiritual Que tendremos en la apertura de este encuentro De antemano le damos un fuerte saludo a los sacerdotes Que están aquí presentes y le damos la siguiente información Por aquí por este lugar donde dice confesión Todas las confesiones serán acá adentro En este lugar, entonces sacerdote que esté por acá Por acá en este lugar donde dice confesión Pueden ingresar para entonces administrar el sacramento de la confesión Aquellos que lo necesitan En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Tomado el Evangelio según San Juan Capítulo 14, verso 14 y siguientes Si me pedís algo en mi nombre yo lo haré Si me amáis guardaréis mis mandamientos Y yo diré al Padre y os dará otro paráclito Para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir Porque no lo ve ni lo conoce Pero vosotros lo conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Palabra de Dios Palabra de Dios Padre de amor y de bondad En esta hora de la mañana Queremos alabarte y bendecirte Queremos glorificarte Queremos abrir todo nuestro corazón Y todo nuestro ser Para que el don de tu Santo Espíritu Se derrame en cada uno de nosotros En nuestras familias En nuestra iglesia diosesana En nuestras comunidades Derrámate en esta jornada Con toda clase de dones De gracias De carismas espirituales De manera especial Vivifica en nosotros El don de la fe Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Bien vamos entonces Con el canto Vamos a disponernos Con el Ministerio de Música Para cantar Vamos a estirarnos un poquitico Vamos a levantar las manos Yo veo gente todavía Como adormecida por el frío A ver A ver Estírese un poquito Porque vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a gozarnos Este momento espiritual A ver Yo quiero que las mujeres de Dios Me regalen un grito de júbilo Y donde están los varones Del Señor Y donde está el pueblo de Dios Yo quiero que le regalemos En esta mañana Un fuerte aplauso al Señor Que nos permite estar aquí En unidad Para celebrar Disfrutar Y deleitar De la fuerza Y el poder Del Espíritu Santo Amén Amén No los oigo Amén Amén Vamos todos con la alegría Con las palmas A darle la gloria La alabanza Y el honor A nuestro Dios y Rey Te alabamos Señor Tuya sea la gloria La honra Y el honor Por siempre En el principio El Espíritu se movía Sobre las aguas Pero ahora vibra En nuestras vidas Y en nuestros corazones ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo En el principio El Espíritu de Dios Eso Se movía Sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Vamos todos Con las manos arriba Todos arriba Arriba, 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 arriba Clamemos La presencia El fuego Y el poder Del Espíritu Santo Dile que venga Tu vida Que venga tu familia Que venga y a mí Tienes celular Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Apodérate 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 Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Bueno, a ver Yo quiero Que todo el pueblo de Dios Le regale en este momento a la persona que tiene a su lado Un fuerte abrazo Ponga su brazo en el lado de la persona que tiene a su lado Póngalo Y oren por esa persona que usted está abrazando Oren por esa persona que usted está abrazando Para que el fuego y la fuerza del Espíritu Santo Haga su obra en esta mañana Y durante todo este día en nosotros Esa necesidad, ese dolor Esa tristeza, esa amargura Que hay en esa persona que está a tu lado El Señor lo va a sanar porque tenemos fe Amén Amén Y yo quiero que me regalen un grito de júbilo Listo vamos entonces a alabar y a bendecir al Señor Hay un canto Hay un canto muy bello que dice Los que alaban, los que alaban al Señor ¿No? ¿Se lo saben o no? ¿No que si? ¿No? Vamos a levantar todas las manos arriba A ver esas manos arriba Los que han venido en esta mañana a alabar y a bendecir el nombre de Jesús Dice Los que alaban al Señor Como las águilas caminarán Correrán, no se cansarán Nuevas fuerzas tendrán A ver, ¿cómo es que dice? Arriba, 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 arriba Los que alaban, los que alaban a Jesús ¿Cuántas manos hermano? Los que alaban, los que alaban al Señor Aquí están los que alaban el nombre del Señor Los que alaban, los que alaban al Señor Los que alaban, los que alaban al Señor Susana levantará, caminará y no se cansará, correrá, no se fatigará Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que alaban, los que alaban al Señor Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que alaban, los que alaban al Señor Bueno, vamos a hacerlo, a ver, cuando digamos caminarán, caminamos, correrán, corremos Y cuando digamos fuerza, arriba ese puño, a ver, listo Pero a moverse, a moverse todos del puesto, a moverse El que no se mueva es porque tiene mucho pecado, porque el pecado pesa Pero la gracia nos hace libres, así que a movernos, nos movemos ¿Dónde están los que aman a Jesús? Los que aman, los que aman a Jesús A ver, estas palmas Los que aman, los que aman a Jesús Las palmas Los que aman, los que aman a Jesús Los que aman, los que aman a Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Y caminarán Caminarán y no se cansarán Correrán, no se patinarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman a Jesús Los que te aman a Jesús Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas throw Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman a Jesús Los que esperan Los que esperan Como las águias, sus alas levantarán Como las águias, sus alas levantarán Caminarán, caminarán y no se rezarán Correrán o se fatigarán Nueva fuerza será, nueva fuerza será Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva fuerza será, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Y en las pruebas y en las luchas Nadie lo podrá apagar Es un fuego permanente, es un fuego celestial En las pruebas y en las luchas Nadie lo podrá apagar Es un fuego permanente, es un fuego celestial No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir 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 No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo Y ese avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Y las pruebas y las luchas nadie lo podrá apagar, es un fuego permanente, es un fuego celestial Y en las pruebas y en las luchas nadie lo podrá apagar, es un fuego permanente, es un fuego celestial No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el vivir es Cristo Manda fuego, Señor, manda fuego. Manda fuego, manda fuego, Señor, manda fuego, manda fuego, manda fuego. ¿Quién vive? Cristo. Mujeres, ¿quién vive? Cristo. Hombres, ¿quién vive? Cristo. Y todo el pueblo de Dios, ¿quién vive? Cristo. ¡Que viva Jesucristo! Yo quiero que todos los que estén enamorados de Jesús, levanten su voz en grito de júbilo. Y hoy se lo vamos a cantar. Le vamos a decir cuánto le amamos. Con el corazón, con nuestra voz. Pero más importante aún, a partir de hoy, con nuestra vida le vamos a decir cuánto le amamos. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Vamos con las palmas a decirle que estamos enamorados de Él. Cuánto le amamos. Bendito seas, Señor. Solo a ti sea la gloria, la honra y el honor. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él. Enamorado de Él. Enamorado de Él. En mi corazón. Mi corazón tengo escrito. Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. ¿Qué dice? Jesucristo de Nazaret. Enamorado. Enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado de Jesús. Enamorado de él Enamorado de él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de él Enamorado de él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Ahora queremos que lo digan las mujeres de Dios Que están enamoradas ¿Dónde están las mujeres de Dios? Enamoradas de Jesús Enamoradas Enamoradas de Jesús ¡Hola, soy con mujeres! Enamoradas de Jesús Enamoradas Enamoradas de Jesús Enamoradas de él Enamoradas de él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamoradas de él Enamoradas de él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Y ahora todos los hombres de Dios Que le amamos Digámoselo fuerte Cuanto le amamos al Señor Enamorado de Jesús 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 ¡Vamos, soy con mujeres! Enamorado de él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de él, enamorado de él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Y ahora lo decimos todo el pueblo de Dios, mano arriba, mano arriba, mano arriba Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de él, enamorado de él Y en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Alza la mano si tú estás enamorado, enamorado de Jesús Alza la mano si tú estás enamorado, enamorado de Jesús Alza la mano si tú estás enamorado, enamorado de Jesús Alza la mano si tú estás enamorado, enamorado de Jesús Enamorado de Él, enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Enamorado de Él Enamorado de Él En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret Bueno, vamos a ver cómo están de ánimo Decimos, pega un brinquito Si tú estás enamorado A ver, pero no, veo tres brincando ¡Tres! A ver Pega un brinquito si tú estás enamorado ¡Arriba, arriba, arriba! Pega un brinquito si es que estás enamorado Enamorado de Jesús Pega un brinquito si es que estás enamorado Enamorado de Jesús Pega un brinquito si tú estás enamorado Enamorado, enamorado de Jesús ¡Brinquelo, brinquelo, brinquelo! Pega un brinquito si tú estás enamorado Enamorado, enamorado de Jesús ¡Brinquelo, brinquelo, brinquelo, brinquelo! ¡Brinquelo, brinquelo, brinquelo! En el corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret Espero que se haga presente por acá atrás, que la necesitan, a Erika A ver, vamos a animarnos, San Felipe Neri, que es un santo conocido por su alegría Tenía una frase muy hermosa Padre, y era tristeza y melancolía fuera de la casa mía Vamos a decirlo hoy aquí, porque no se entiende un cristiano triste Todos debemos estar en la alegría, una alegría que el Papa Francisco también nos está motivando Siempre estar alegre Nosotros vamos a decir tristeza y melancolía Y ustedes, mis hermanos, van a decir, fuera de la casa mía Si usted lo dice suave, si usted no lo dice fuerte Es porque usted quiere que la tristeza y que la melancolía reinen en su hogar Reinen en su trabajo, reinen en su vida Tristeza y melancolía Fuera de la casa mía Tristeza y melancolía Fuera de la casa mía Vamos a ver, Padre, quién lo hace mejor, las mujeres o los hombres Las mujeres son más gritonas, ellas lo hacen más fuerte Más fuerte Yo me voy con las mujeres, yo voy a la segura, a ganar A ver, mujeres, a la una, a las dos y a las tres Tristeza y melancolía Vamos a ver, hombres, ¿dónde están los hombres de Dios? Los hombres Eso, vamos a ver, hombres, tristeza y melancolía Hombre, tristeza y melancolía Pasito, pasito, la fuerza está en las mujeres, ¿cierto, mujeres? ¿Quiénes son las más alegres? Las mujeres, a ver, mujeres, una vez más, a ver, démosle una lesión a los hombres ¿Cómo es que se grita y se alaba al Señor? A ver, tristeza y melancolía Oiga, se escuchó hasta en la ceja, hermano No, verá que esto se va a escuchar hasta en abejorral A ver, hombres, tristeza y melancolía Se aturdecieron con el grito de las mujeres Sí, no, no creo Se pusieron nerviosos los hombres Como pentecostés es unidad, entonces vamos a hacerlo todos juntos por última vez Vamos a ver A ver, padre Todos juntos Tristeza y melancolía Tristeza y melancolía Tristeza y melancolía ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su pueblo ¿Y quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y después de Dios Eso, muy bien Vamos entonces hermanos Porque nos vamos ya metiendo poco a poco En este programa espiritual Que nuestra Diosa se nos propone Para esta jornada Y nos vamos ya disponiendo Porque después de este momento de avivamiento Viene un momento muy especial Una obra de teatro Que también nos ayudará A adentrarnos en la contemplación Del misterio y de la gracia Del Espíritu Santo Por eso vamos a adentrarnos En un momento de oración Yo te invito a que cierres tus ojos Te invito a que abras tus manos Y a que clamemos juntos El don, la gracia El poder del Espíritu Santo Ya lo hacíamos hace un momento De una manera muy sencilla Antes de empezar este momento De canto, de animación Vamos a hacerlo ahora Con nuestro corazón Cierre sus ojos No deje que nada ni nadie lo disperse No se deje robar este momento espiritual Concéntrese Ponga su mirada en Dios Porque Él hoy quiere derramar sus gracias El don de los dones El Espíritu Santo Sobre cada uno de nosotros Padre de amor y de bondad En esta hora de la mañana Queremos clamar el don de tu Santo Espíritu Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Sobre cada uno de nosotros Ven Espíritu de Dios A renovar la tierra A renovar tu iglesia Hoy es Pentecostés Ven y llénanos Clámele querido hermano Clámele, clámele Cláme ese don Cláme esa gracia Ese Espíritu que es poder Ese Espíritu que es fuerza Que es dinamismo Que es gracia de Dios Clámele para usted Clámele para usted Clámele para usted en esta mañana Lo tenemos desde el día del bautismo Pero todos los días es Pentecostés Todos los días el creyente Debe declamarlo Debe invitarlo a su vida Debe abrirse a sus gracias Y a sus dones Ven Divino Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Amor del Padre Amor del Hijo Ven, ven a nuestro corazón Yo te abro hoy Las puertas de mi ser Yo te abro hoy Mi mente, mi alma, mi corazón Para que entres en mí Para que renueves en mí La gracia de Dios El don de la fe El don de la esperanza Ven y lléname Ven y lléname Querido hermano Usted que ha venido vacío Que siente que Dios Se ha ido de su vida Hoy es el momento Para que usted le diga Al Espíritu de Dios Lléname, lléname Usted que de pronto Le ha perdido sentido a la vida Le ha perdido sentido A su propia acción pastoral En su comunidad Hoy es el momento Para que usted le diga Al Espíritu Desde su corazón Ven y lléname Yo quiero sentirte de nuevo En mi vida Yo quiero caminar contigo Yo quiero que tú tomes Las riendas de mi existencia De mi vocación sacerdotal De mi vocación religiosa De mi matrimonio De mi comunidad de fe De mi movimiento Ven Espíritu Ven, ven Hoy te clamamos Señor Hoy abrimos nuestras manos Como signo de apertura A tu gracia Ven, ven Espíritu Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Muévete en medio de nosotros Ven a moverte Ven a moverte Señor Y ahora Espíritu de Dios Yo te pido que vengas Arrancando todo aquello Que nos impide estar En este lugar En ese moverte El Espíritu Empieza a entregarle a Dios Eso que tanto te agobia Esa tristeza Por la pérdida De un ser querido Como estamos muchos aquí Ese dolor Esa rabia Esa enfermedad Deja que el Espíritu Santo Venga ahora Arrancando y quemando Todo aquello que te impide Ven con tu fuego Espíritu Ven con tu fuego Ahora en este momento Quemando Todo aquello que Nos ata al pecado Nos ata al mal Ven Espíritu Y muévete en este lugar Diga al Espíritu Santo Hoy libera mi alma Y al liberar mi alma Libera mi mente Libera mi corazón Libera mi Espíritu de Dios Quema con tu fuego Quema ahora Hoy quiero vivirme Este encuentro Para ti Contigo Quiero descansar en ti Ven Espíritu de Dios Ven ahora Ven a soplar Ven a soplar Sobre nosotros Ven a soplar Señor Y que ahora El agua del Espíritu Como nos lo muestra La misma palabra Empieza a penetrar Todo nuestro ser Levantemos nuestras manos Nuestras voces Y digamos Ven Espíritu Ven Espíritu de Dios Clamémoslo Clamémoslo Y dejemos que Él venga Irrumpiendo toda realidad Que nos agobia Que nos ata A este mundo Al pecado Al pecado Y que nos haga vivir En la gracia de Dios Ven Espíritu Santo Ven a renovar Corazones Ven a renovar Si mi fe Se ha opacado Hoy Levántala Señor Ven Espíritu A moverte En nosotros Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Y deja que Él ahora Obre en ti Obre en tu vida Ven Espíritu de Dios Y siente esa paz Ese descanso de tu alma Solo en Dios descansa mi alma Dice el Salmo 62 El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está en este lugar Dígaselo El Espíritu de Dios Se muere en este lugar Él está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liderar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Porque sabemos que estás aquí Muévete en mí Muévete en mí Dios Señor Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Díselo fuerte Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Señor Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Si Señor Sabemos que tú estás aquí Con nosotros Tú dijiste donde hayan dos o tres Reunidos en mi nombre Allí estaré yo Y tú estás aquí Estás aquí con nosotros Divino Espíritu Santo Porque te hemos invocado Porque te hemos llamado Porque te necesitamos Porque hemos venido Porque hemos venido al encuentro Contigo Porque hemos venido a buscarte Señor Porque tú también nos buscas A nosotros Porque tú nos amas Y nosotros te amamos Y queremos amarte Muévete en mí Divino Espíritu Santo Querido hermano Yo te invito A que pongas tu mano derecha En tu corazón Como un acto simbólico Pon tu mano en tu corazón Que hay en tu corazón Con que has venido A este encuentro Jesús dijo Que del corazón Salen Las cosas buenas Pero también las malas Del corazón Sale la alegría La fe La esperanza El amor Pero también Del corazón En nuestro corazón Están nuestros odios Nuestros resentimientos La lujuria La mentira La avaricia El orgullo La soberbia Que hay en tu corazón Delante de Dios No hay hipocresía No pueden haber hipocresías Él te conoce Él me conoce Eso que hay en tu corazón Preséntaselo en esta mañana Preséntaselo Preséntaselo No importa Que oscuro sea No importa Que feo sea No importa Que vergonzoso sea Para ti Esa realidad Que hay en ti Pero preséntasela Y no pelees Con eso Deja que Dios Pelee por ti Por eso hoy Clamamos La presencia Y el don Del Espíritu Santo Porque nuestra conversión Porque nuestra conversión Es de Dios Dios es el que nos transforma Y nos renueva Con su gracia Lógicamente Con tu disponibilidad Dígale al Señor Señor ven y transformame Señor ven Muévete en mí Muévete en mí Señor Háblale a Dios De ese pecado Que cargas Con el cual quizás Ha luchado Toda tu vida Háblale a Dios De ese problema familiar De ese problema De pareja Háblale a Dios De esa sequedad Espiritual Por la cual Estás pasando De esa pereza De orar Háblale a Dios Y dile que se mueve En ti Y dile que te llene Para que entrando El Espíritu de Dios Salga afuera Todo lo que no es De Dios Díselo cantando Díselo cantando Muévete en mí Señor Muévete en mí Muévete en mí Señor Toma mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Levanta tu voz Y dile fuerte Muévete en mí Con poder Muévete en mí Señor Toma mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Díselo fuerte Una vez más Muévete en mí Muévete en mí Con poder Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Levanta tus manos Y tu voz Y dile Muévete en mí Muévete en mí Señor Toma mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Díselo fuerte Con amor Muévete Señor Muévete en mí Muévete en mí Señor Toma mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí El Espíritu Santo Da fuerza Dice Isaías 40 29 Él Da fuerza Al que está cansado Y robustece Al que está débil Siente la fuerza De Dios En esta mañana Siente la fuerza Que viene de Dios En tu vida No estés triste Que Dios Está con nosotros Damos un fuerte aplauso Al Espíritu de Dios Fuerte ese aplauso Al Señor Que es una realidad Fuerte en nuestra vida Que es quien dinamiza La iglesia Quien es el autor De cada uno De nuestras comunidades Que es quien ha Levantado esta iglesia De Cristo Desde el momento De Pentecostés Bien Vamos a disponernos Entonces Para la obra De teatro Invitamos entonces Nos podemos ir sentando Invitamos a los hermanos A la comunidad Que nos va hoy A fortalecer Con la obra De teatro Para que nos Nos vamos Disponiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video